10 minutos exactos, Lucero Saldaña, 10 minutos exactos ofrecidos en esta semana a los candidatos al Senado de la República. Quien quiera medirlos los puede hacer, incluido el IFE, y lo sé muy bien, y lo saben también ellos muy bien. Son las 9 en punto, Javier Lozano, ¿otra vez Javier? Pues sí, mira, lamentablemente tengo que estar entrando aquí, una y otra vez, por las cosas que se están diciendo en estos micrófonos, Iván. A ver, dos cuestiones muy puntuales. Uno, por supuesto que sí responsabilizo al Congreso de la Unión, y por supuesto que en particular al Partido Revolucionario Institucional, de haber atorado mezquinamente la reforma laboral, porque ni siquiera estamos aquí planteando de que debieron haber apoyado la iniciativa del Partido Acción Nacional. No, señor, ve nada más la incongruencia, Iván, quizás Lucero no lo sabe, o lo sabe y lo calla, pero fíjate, presentó el PRI su propia iniciativa firmada por todos los diputados el 10 de marzo del año pasado. La presentó en tribuna el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, un líder sindical de la CTM, Teresa Medina, la defendió en la capa y espada. De pronto, de pronto vino una contraorden de quien del hoy candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, porque le dio miedo a enfrentar a los grupos de izquierda que ya se estaban oponiendo abiertamente a esa reforma, y también a cambio de que lograra la no alianza en el Estado de México para las elecciones del verano. ¿Qué fue lo que pasó? Que de pronto el PRI empieza a echarse para atrás. Cuando notamos eso, cuando advertimos eso, llega Josefina Vázquez Mota, a la sazón era la coordinadora de los diputados del PAN, firma, todos los diputados de Acción Nacional firman la iniciativa del PRI sin cambiarle una sola coma, Iván, ni una sola coma, y le dice, aquí están todos nuestros votos, tenemos mayoría, vamos a votar en este momento, vamos a pasar tu iniciativa de reforma laboral PRI. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué se echaron para atrás? A mí que no me digan que esto falta de interlocución o de capacidad o habilidad política, o que estamos culpando a otros de lo que nosotros no podemos sacar adelante. No, Iván, esta es una mezquindad y un cálculo político que es la característica propia del PRI. Y segundo, que tampoco me venga Lucero, con que ahora resulta que tenemos que estar agradecidos los mexicanos, porque el PRI hizo quórum para que pudiera asumir la responsabilidad del presidente de todos los mexicanos, Felipe Calderón y rendir la protesta constitucional, porque entonces ellos le hicieron un gran favor al presidente y al PAN. No, señor, cumplieron con su obligación constitucional de estar presentes en la instalación del Congreso y para que rindiera la protesta al presidente de México. Entonces, a esa también nos la van a vender. Es lo que te digo, perdóname, Iván, que haya tenido que entrar nuevamente al aire, pero no puede ser con este tipo de candidatos, con este tipo de discursos, con este tipo de contradicciones. Por favor, que pueble y los poblanos despertemos todos para ver lo que está en juego y que el Congreso puede ser o bien un facilitador de cosas buenas o un gran obstáculo para el desarrollo. Hoy, esta legislatura ha sido un gran obstáculo y en buena medida por el PRI, por su ambición desmedida por el poder, porque lo que les importa es llegar nuevamente al poder para servirse con él y no para servir con él. Javier Lozano, a ver, vamos, Lucero, ¿me quieres...? Sí, sí, Javier fue PRIista y lo conocemos bien. Y dejé de serlo ya, ¿eh? A ver, dame un segundo, Javier, para que te escuchemos también a ti con atención. Dale, por favor, oportunidad a Lucero. Sí, yo creo que aquí lo importante es, bueno, ¿cuáles son las propuestas? Más de echar las culpas de que esto funcionó, esto no funcionó, debatamos en las propuestas. ¿Qué pasa con la flexibilidad? ¿A quién beneficia? ¿Qué pasa con los temas que estuvieron atorados? Esos son los temas que hay que debatir. No echar culpas, sino dónde están las diferencias y resolverlas. Yo creo que cuando hay voluntad, pues hay interés. Y tampoco significa que la reforma laboral sea lo único para generación de empleos. Este gobierno federal, pues hoy no deja la huella del presidente del empleo. Entonces, ahí hay una descalificación. El desempleo se vino precisamente abajo a raíz de este gobierno. Entonces, hay muchos temas que debatir que yo estaría en la mejor disposición para que haya espacios donde tengamos la oportunidad de concentrar temáticamente con un formato adecuado y por eso levanté la mano. Necesitamos quienes somos parte y tenemos oportunidad de llegar a ser senadoras, de poder mostrarnos cómo somos, qué pensamos y que la ciudadanía decida. Oye, a ver, nuevamente, que no se desvíe la atención a lo que estamos discutiendo. ¿Cómo que dónde están las propuestas? Entonces, estamos diciendo que el PAN está a favor de que el pase la iniciativa del PRI sin cambiarle una sola palabra. ¿Qué parte es la que no está entendiendo la candidata? Eso es lo único que estoy discutiendo. La enorme incongruencia. Se están quejando del desempleo. Se están quejando de la falta de buenos salarios. Se están quejando de la informalidad. Teniendo un mecanismo. Si no es la panacea, sí es un muy buen instrumento para paliar, aunque sea parcialmente esta problemática que es la reforma laboral. Estamos diciendo, ya ni siquiera discutamos con cuál nos vamos. Nos vamos con la tuya PRI, pero vamos a aprobarla ya porque los jóvenes están esperando su empleo y las mujeres un trato digno en los centros de trabajo y la justicia laboral que sea más ágil. Eso es lo que estamos diciendo. Y ni así van para adelante. ¿Cuál es la defensa que tienen respecto de eso? Javier, por favor, Lucero. Sí, yo creo que yo no quiero pelear. Yo quiero proponer, porque la gente lo que quiere es el que, qué propuestas concretas tenemos. Y creo que en ese sentido, si aclaramos cuáles son las propuestas concretas, yo he aquí hablado, inclusive de reforma laboral con enfoque de género, que no lo tenían y no tienen incluidos algunos aspectos que no es posible ver que las mujeres estemos en la informalidad. Y esto también no se está viendo. Necesitamos defender precisamente a las clases trabajadoras, pero también a los grupos empresariales. La visión tiene que ser de altura de miras. Muy bien. Bueno, Javier, ¿terminamos? ¿Te parece bien? Pues sí, terminamos precisamente con esa altura de miras. ¿Cómo que es que las propuestas? La propuesta es, vámonos con la iniciativa del PRI. Ya, esa es la propuesta tan concreta. Y por supuesto que trae el tema de género. Vámonos con esa iniciativa. ¿Por qué no la aprueba el PRI? ¿Por qué no la aprueba su propia iniciativa, su propia propuesta? ¿Sabes por qué? Porque le conviene más al PRI que al país. Sí, vaya mucho más despacio, vaya más lento, haya más desempleo, la gente gane menos, para entonces tener más elementos de crítica al gobierno actual. Y después lo que hace su candidato y sus candidatos, como lo estás viendo, es retomar esas iniciativas y llevárselas en campaña como una novedad. Muy bien, Javier. Esa es la hipocresía de la que verdaderamente ya la gente está cansada, Iván. Muy bien, Javier. Lucero, terminamos, por favor. Yo quiero hacer. No quiero ser. Quiero hacer. Y Javier ha dicho que él quiere llegar a ser senador para después querer ser gobernador y después ser presidente de la República. No digas mentiras, yo no dije eso. Esto es lo que se ha señalado. Yo lo que quiero es hacer y quiero llegar a ser senadora. Gracias. Gracias a los dos, Javier. Buenos días, Lucero. Buenos días por el estudio. Buenos días. Tus diez minutos a salvo. Gracias. Y cuando digo a salvo es, por supuesto, con el respeto que le estamos dando a todos los candidatos. Tiempo. 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 Tiempo.